Esas cosas cogen nuestros miedos y los retuercen. ¿Lista? Lista. Los incidentes se han extendido por Europa y Siberia. Con miles de casos en España. Abriquen vendas. Cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos set. Haga lo que hagas, no los abras. Estas criaturas están cambiando. No tengáis miedo. No pasa nada. ¡Correr! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Gracias.